Estamos muy felices, nos sentimos muy contentos porque ha venido una gran figura política de la provincia de Hermanas Mirabal, ex alcalde del municipio de Salcedo y aspirante a la misma posición. Qué bueno que está con nosotros en la entrevista central del espacio el licenciado Élido Aníbal Pérez Rosario. Licenciado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted? Excelente, en medio de dos amigos y consciente de que estamos llegando a muchos hogares, muy contentos, muy felices, de verdad que sí. Lo noto a usted muy sobrio, muy sosegado, es muy bien vestido. Mira, me gusta más lo de sosegado, porque está muy bien vestido. Sí, sí, eso es parte del espectáculo. Extremadamente, extremadamente lúcido. Sí, sí, sumamente. Mira, Chiqui, Dani, repetirle mi agradecimiento por la invitación al productor general, don Sandy Ortiz. Aprovecho para felicitarlo, su cumpleaños fue ayer. Mira, todo actor social que tenga paz en su corazón, que tenga armonía familiar, que cumpla con los preceptos fundamentales de un entorno social, familiar, refleja eso. Y es lo que yo reflejo. Soy un hombre realizado en mi familia, gracias a Dios, una esposa maravillosa, unos hijos que son bendición del Señor. Y como yo me alimento todos los días de eso, necesariamente tengo que reflejarlo. Esa es la paz que tú ves. Ese sosegado, es un hombre de paz, un hombre de bien. Sí, licenciado, vamos de inmediato a la parte política. Vamos de inmediato a la parte política porque usted ya formalmente hemos visto los banners en las redes sociales de sus aspiraciones para volver nuevamente a dirigir la alcaldía del municipio de Salcedo. ¿Cómo van los trabajos? ¿Habrá convención en el PRM, en el municipio de Salcedo? ¿Usted cree que se llegará a un acuerdo? Primero, ¿cómo van los trabajos? Que es lo fundamental. Los trabajos míos y del PRM. Yo preferiría hablar del PRM porque yo no soy nadie si no tengo un partido, si no soy candidato de un partido fuerte. Y el PRM va en ascenso meteórico en su organización, en su estructuración, en las fases que se ha dado. Acabamos de cerrar ahora el premio 2 que fue inscripción de cerca de un millón de dominicanos y dominicanas que creen que debe cambiar el estado de cosas que estamos viviendo. Y creen que el PRM es el instrumento, es el partido el cual... Yo siento que estoy en el partido que siempre anhelé estar. Y qué bueno que lo de moderno le cae. Porque lo que está haciendo el PRM es sintonizar con sus bases, generar credibilidad hacia afuera, con una estructura cada vez más sólida. Y yo soy parte de eso. En términos personales, heredando y aprobando que esa sombrilla se está fortaleciendo, nuestro trabajo va cónsono con esa sombrilla que se está fortaleciendo que es el PRM. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo tengo una gran ventaja. La ventaja es que yo no soy un candidato cualquiera. Me perdonan si eso suena altanero. No, soy un candidato, seré candidato, que fue síndico y según usted mismo ha dicho, fui un síndico exitoso. Fue muy buen síndico. Es cierto, es cierto. Entonces, eso me pone a mí en condiciones, no de hablar ni de prometer, sino de recordarle a la gente lo que fue mi gestión. Y por los hechos os conoceréis. Bueno, pues a los políticos igual lo van a conocer por sus hechos. La gestión que yo anuncio tener, superior a la que tuve antes. Yo no puedo venir a igualarme y mucho menos quedarme por debajo. Entonces, la gente siente que esta oferta es una oferta concreta, es real, es una oferta objetiva, validada por la aprobación. Circunstancias, podría decir, ¿por qué perdiste la elección? Bueno, circunstancias que no voy ahora, ni hace falta repetir, pero yo te aseguro que seremos el próximo alcalde del municipio de Salcedo. Elido, hay comunidades que se han estado movilizando, exigiendo que las autoridades vayan en su auxilio, que vayan a resolver dificultades. En algunas de ellas lo hemos visto a usted en su comunidad, representándole, incluso de frente a la actual alcaldesa, Mercedes Ortiz Mecho, reclamándole y diciéndole sobre las necesidades de estas comunidades. Hemos visto encendidos de velas de noche, bueno, en fin. ¿Qué espera en esas comunidades de Elido Pérez llegar a la alcaldía? Yo he dicho, Chiqui, Dani, amigos que nos están viendo, cuando yo fui síndico, hicimos 78 caminos vecinales. 78, una cifra. Eso es mucho hasta para un gobierno. Porque a mí me laceraba, yo vengo del campo, yo sé lo que es vivir y lo que es caminar en el lodo, yo sé lo que es caminar a pie, yo sé lo que es que un carro te diga, nada más llego acá porque no puedo seguir. Yo viví eso. Al vivirlo, si llegas y puedes resolver, tienes que hacerlo. Las comunidades campesinas, las comunidades rurales han sido abandonadas. Da pena. Y lo más penoso es que viene un proceso ahí de proselitismo, que van a venir soluciones, van a meter gredas, van a meter asfalto, van a tirar y a los dos meses no van a servir. Como si no, como si, aprovecho, como si ahí no viviera gente. Aprovecho para decir que esta tarde a las cinco y media, la comunidad de Palmarito va a hacer esa actividad. Nos vamos a juntar en la entrada de las habillas. Yo soy de Palmarito. Esa es mi sección. Y tengo intereses en el paraje Palmar y en las habillas, que es donde yo prácticamente vivo. Hoy, a las cinco y media, las comunidades de Palmarito y sus comunidades aledañas, estaremos ahí con velas encendidas camino hacia el parque, para recordarle a las autoridades que en Palmarito también vive gente. El licenciado, la alcaldesa María Mercedes Ortiz es una de las alcaldesas mejores valoradas en el país y se dice que está muy bien en las preferencias electorales. ¿Usted está preparado para enfrentar a María Mercedes Ortiz? Que se vislumbra desde ya que sea la candidata por el acuerdo PRD-PLD. Mi estrategia no es enfrentar a María Mercedes Ortiz. Mi estrategia es ganar y devolverle la esperanza a los salserenses. Mecho es mi amiga. Por cierto, lamento la circunstancia por la que está atravesando ahora, y te lo digo sinceramente, no me hace feliz. ¿Cuál es la circunstancia? El tema este del local de Ramfis. Ok, ahorita hablamos de esa parte. Usted lo recuerda muy bien, licenciado, lo tiene pendiente de esa contradicción que hubo el fin de semana. ¿No está preocupado por ella? No, no, no. Si está preocupado por lo que lo está mencionando. No, déjame decirte algo, Chiqui. Yo soy municipalista, académico. Sí, usted y el licenciado Almanza tienen maestría en gestión municipal. Entonces yo, académico, pero también por convicción. Yo soy un descentralizador. Entonces, yo aspiro a dirigir a Salcedo, una marca ciudad, que comencé yo a trabajarla. Hay que recordar eso. A mí no me hace feliz, no me hace bien que Salcedo esté señalado, mencionado, como un territorio de anarquía. No, yo lo sufro. O sea, Salcedo perdió y su presentación de esa comunidad promovida de concertación, perdimos, porque no fuimos un buen ejemplo. A mí me duele, por eso te lo digo de verdad, me duele. Y quiero repetirte y reiterarte, yo no voy, yo no estoy preparándome para enfrentar a Mecho. La presentación mía es positiva. Yo estoy preparándome para devolverle a la comunidad municipal una administración pausada, planificada, con objetivos concretos, que las agendas sean del municipio. A mí nadie va a venir a imponerme agendas. ¿Hay imposición de agendas en el municipio de Salcedo? Yo creo que ha sido una gran distracción de la administración presente el obedecer a pautas, a directrices ajenas a la estrategia municipal. Y entonces eso es muy delicado, porque entonces tú, con tus recursos, con tu estructura, con tu figura jurídica de autonomía municipal, tú estás entonces debilitándote como entidad y fortaleciendo otras instancias. Creo que son una de las falencias que yo me atrevería a establecer de la presente gestión, pero cada uno desarrolla la gestión conforme a sus criterios. Para mí es un criterio equivocado. Yo seré alcalde y con una visión de participación de sectores como lo hice. Yo quiero recordarle que yo hice presupuesto participativo cuando no había ley. Que me lo mandaba. Porque la ley de presupuesto participativo es del 2007. Yo fui alcalde o síndico de 2002-2006. Y desde ahí hicimos presupuesto participativo. Eso debe decirte algo. De la visión que tenemos de participación y abrirle espacio a las comunidades. Elido, hubo un escrito suyo, con referente a este caso, sobre el local de Rafa y Trujillo, donde la alcaldesa y Bauta Rojas comenzaron a tintar de negro. Y el nombre ayer correcto que decías cuando escribía Bauta. Grafitis. Grafitis. Bien. Y vimos un escrito suyo sobre este particular. Pero nos gustaría compartir con usted ese tema. Bueno, es un tema ya medio fiambre, pero vamos arriba. El tema tiene que ver con que... Sí, porque la entrevista es para hablar de él y de él y de él está pendiente. Estamos pendientes a un hecho de ocurrir el fin de semana. Entonces, no sé cuál es la importancia que tiene. Pero... No, por Dios. Pero no quiero dejar... Bueno, ahí está la pregunta. Respóndale a Dani. Esa preocupación de Dani. Yo tengo diferencias profundas por mi formación democrática. Soy un demócrata con lo que plantea Ramfis. Creo que él usó mercadológicamente el apellido Trujillo para promoverse. Pero cada vez que le hablaban de Trujillo, él justificaba y justifica acciones de él. Y llegó un momento a decir que fue un hombre bueno, Rafael Leónida Trujillo. Y todo el mundo sabe el daño que hizo. Todo el mundo sabe lo que él promueve como eslogan, que es mano dura. Mano dura. Eso suena a dictadura. Mis diferencias están ahí. Ahora bien. Esas diferencias no deben dar lugar a que nosotros nos parezcamos a lo que estamos censurando de su abuelo. Intolerancia, violencia, irracionalidad. Creo que eso fue lo que pasó. Yo hubiese, si yo hubiese sido síndico, desde la primera vez que se decía que él venía, yo hubiese organizado un acto cultural en el parque. Un acto cultural. Invitaba a todo el mundo a cantar, a moverse, y charlas, y discursos, y testimonios. Y hubiese sido de más impacto. Y nos unía más. Porque también esto ha dejado a la comunidad bastante dividida. Bastante dividida. Lo que pasó primero fue un adefesio. Declarar no grato a alguien que ya se había ido. Además, es algo que no tiene ningún asidero jurídico porque en la ley 176 los ayuntamientos no tienen facultad para declarar no grato a nadie. La figura de no grato existe para los estados. Entre estados y el Congreso puede hacerlo. Pero un ayuntamiento no está para declarar. Incluso los reconocimientos que puede hacer un ayuntamiento están ahí. Creo que no ha habido buenas asesorías. Han cometido esos errores. No, no, yo estoy hablando de la institución, no estoy hablando de personas. Y eso le ha llevado a cometer algunos errores. Y lo lamento, de verdad que sí. Bueno, ahí está. Bueno, es una preocupación legítima. Sí, es una preocupación legítima. Licenciado, uno de los problemas que tuvo la candidatura de Valeria Linciano en la campaña pasada fue la falta de estructuras en las mesas, en los centros electorales. Y recuerdo que Breyling me preguntaba qué tenía que hacer a veces. Y que como veía, le decía, tienes que tener estructuras en los centros electorales. No tenía equipo, Breyling, por mesas electorales. ¿Qué usted va a hacer con eso? Bueno, recuérdate que yo no soy candidato independiente. Yo sería candidato de una organización. Pero Breyling era candidato del PRM. Pero quiero darte la respuesta conforme a mi sombrilla, a mi estructura política es el PRM. Y el PRM está trabajando desde ya en el tema electoral. No voy a decir porque sería divulgar innecesariamente cosas estratégicas que no hace falta. Pero nosotros estamos conscientes de la importancia que tiene el tema electoral, la importancia que tiene darle seguimiento a cada una de estas cosas. Pero te voy a decir más. Lo que hay en el PRM es la expresión y la interpretación de un pueblo que quiere cambio. De un pueblo que siente cómo el PLD lo va endeudando cada vez más. ¿Usted sabe cuánto tiene que pagar el hijo que no ha nacido, de esa embarazada, y que va a nacer mañana? ¿Cuál es lo que le corresponde a cada persona que nace? 200 millones de pesos cada ciudadano del país porque el gobierno de Danilo Medina ha ido endeudándonos tanto que hasta el 2012 él ha superado todo lo que se había acogido y prestado aquí desde la Fundación de la República. Lo ha superado. Lo ha superado. En siete años. Del 2012 al 2019. Lo ha superado. Esos son datos estadísticos. Es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice de esta imposibilidad y de este compromiso de generaciones que hay con la deuda. Ahora, nosotros sabemos, miren lo que está pasando a nivel de nómina pública. Es un desorden que hay. Miren lo que está pasando con los hospitales. El hospital Cabral y Báez en Santiago tiene siete años remodelándose y no lo termina. Yo acabo de montar a una señora ahora en mi vehículo y viene preocupada porque le hicieron una cesárea en el hospital Bajacio Toribio y está infectada. Tiene una infección que ella cree que le va a picar cangrena, como dicen popularmente. ¿Y de dónde viene ese tema? Bueno, de la falta de condiciones mínimas que hay en los hospitales para que la gente pueda atenderse. Este gobierno ha estado más preocupado en aportar, en promover la elección que resolver los problemas del país. El problema de seguridad ciudadana, problema de políticas deportivas, políticas agropecuarias, problema de salud, la educación. Aquí no hay tan extendida. Aquí lo que es un horario extendido. ¿Te he oído esa frase? Hay un horario extendido. Yo he escuchado que hay tan extendido. No se cumple un horario extendido. Pero hay un horario porque no hay talleres, no hay educación en arte, ni en deporte, ni en gimnasia. Y eso ha generado la violencia que usted está viendo. Está generada también con muchachos que se hartan de estar en las clases, que no hay un contenido, que no hay una dirección. Y esto ha generado una frustración terrible. Lo que se está viendo en las escuelas, y quiero ser objetivo en esto, no es culpa del sistema escolar solamente, del sistema educativo. Tiene que ver con la educación en los hogares. Pero si encontramos una escuela un poco desorganizada, escuelas que tienen que hacer colectas para pintar, escuelas que tienen que hacer colectas para pagar, comprar su app y comprar detergente, cuando aquí se aprobó un 4%. El 4% ha sido dedicado más que todo para hacer negocio y promover políticos. Porque de una manera mágica, dos ex ministros se están postulando a la presidencia de la república. ¡Qué coincidencia! Dos ex ministros de educación, Amarante Baré y Andrés Navarro, son precandidatos a la presidencia dentro del PLD. ¿Por qué? ¿Tú sabes qué es lo que más se necesita para ser precandidatos a la presidencia? Recursos. ¿Cómo lo justifican ellos dos? Tenemos el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de lo que se está viendo cada día de un país que no tiene, aquí no hay agenda oficial, aquí hay agenda política. Y por eso todos los sectores importantes de la población están abandonados porque solamente se está en reelección. Solamente. Y qué pena, qué pena que habiendo una constitución que dice lo que hay que hacer y lo que debe hacerse, estemos haciendo esfuerzo para ver cuánto vamos a comprar con el dinero público para que me aprueben la modificación constitucional. Ese país que estamos viviendo, chiqui, eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Mira lo que está pasando ahora con el turismo. Por un asunto de falta. ¿Y qué dijo el ministro de turismo cuando le dijeron de la muerte de la golpiza de la muchacha de Punta Cana, la señora? Está lo que dijo ese turpén, ese turpén, que él no sabía de eso. El ministro de turismo no tiene ningún protocolo de monitoreo diario de lo que pasa en los hoteles. Eso es sencillo. Usted va a poner a través de ese story todos los mecanismos que haya de que todo lo que pasa en los hoteles usted reciba información diaria. Y usted recibió, mire ministro, hubo una turista que le dieron una golpiza en el hotel Punta Cana. Al otro día van una comisión de turismo a investigar para evitar que lo que se ha invertido en que República Dominicana es inagotable, hay que invertir entonces ahora para dejar ese turista para pagarle la cuenta. La cuenta no se la pagaron a esa muchacha, a esa señora, porque no se pudo probar que la golpiza fue en el hotel y todo el mundo. O sea, hoy tenemos, pero además hubo otra pareja que apareció muerta en un hotel en La Romana. Sin embargo, licenciado, sin embargo, se dice que la oposición política no ha podido absorber esas supuestas dificultades que tiene el país, porque se dice que Luis Abinader no está bien en las encuestas. ¿Y quién dijo eso? Se dice que no está tan bien, que la oposición política no ha podido absorber ese supuesto descontento que existe. Pues fíjense que sí, el PRM acaba de inscribir un millón de personas, es un buen indicador, y el otro, las encuestas, ¿qué es lo que dice? Dice que Hipólito va a ser el candidato, Hipólito Mejía. ¿Quién dijo eso? Yo tengo un amigo, un gran amigo, que es un gran colaborador cercano a Hipólito Mejía a nivel nacional, que es el doctor Freddy Fernández, y Freddy me ha garantizado que el candidato será Hipólito Mejía. Aprovecho. También me lo ha dicho Tony González. Yo aprovecho para saludar a esos compañeros. Me lo ha dicho también el ingeniero. Chiqui, pero tú acabas de contestarte. ¿Quién fue el señor? ¿Se van a decir otra cosa? No, pues ellos son mis amigos. ¿Mis amigos me van a mentir? Lidia, yo aprovecho para saludarlos, sinceramente. Saludarlos, son compañeros de partido. Joan López, en Salesedo. Un gran compañero. Yo aprovecho también para saludarlos. Ahora te voy a decir, el problema de nosotros, no hay... ¿Pero por qué ustedes se ríen? No, no. Se mofan de hipólito. No, 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 hay que aclarar esa parte. No, déjeme decirte. Se están riendo. ¡Sandy! No, hay que aclarar esa parte. ¿Por qué es esto? Lo que pasa es que, cuando yo te pregunto quién te lo dijo, difícil sería que una de las personas que estén trabajando por Hipólito Mejía te diga que otro va a ser el candidato. Entonces, no puedo creerle a Freddy Fernández. No, no es que no le creas, sino que ellos están diciendo lo que ellos decían. Pero deja que, espérate, Sandy, pero yo tengo entrevistados ahora aquí. Sí, pero está. Pero él está aclarando, él está aclarando. No, no puedo aclarar, Elido. Bien, pues te voy a decir, el PRM... No le debo creer a Freddy. No, no, el PRM no tiene problemas internos como lo tiene el PLD. En el PRM, tú ves que nosotros le damos un trato a los dos precandidatos, a Wellington, al no también, a Concepción, igualitariamente, con el mismo reconocimiento. Aquí no se está diciendo que nadie está financiado por el narcotráfico. Aquí no se está diciendo que, como he visto dirigentes de Leonel diciendo que Danilo Medina es un mentiroso. Y ese tipo de confrontación terrible que está viviendo el PLD no la está viviendo el PRM. Yo creo que usted está enfocando... Usted como que está culpado por el PLD. No, 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 estoy haciéndote una exposición objetiva de las crisis que hay en el PLD y que los PLDistas quieren proyectar. Porque yo no sabía tanto de las cosas. Yo no sabía tanto. No, porque usted va a ir a la salta. No, 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 yo no sabía nada de eso. Yo solamente sé lo que me dijo Freddy, porque yo no sé nada, es muy poca cosa. Pero vamos a decir ahora, Luis Abinader va a ser el candidato, no solo del PRM, va a ser el candidato de una coalición de partidos y de movimientos sociales del país que tienen y han interpretado la necesidad de salir del PLD. Luis va a encabezar esa coalición, va a ser el candidato del PRM y va a ser el próximo presidente de la República. Es que ya la gente se cansó del PLD. Élido. Y hablando ya, bajando nuevamente, Ramos, bajando a la provincia de Manas Mirabal nuevamente, es una gran dificultad en el PRM porque se dice que no tienen boleta completa. Todavía le faltan un candidato a diputado y un candidato a senador. ¿Y el PLD la tiene completa? Que no tienen. El PLD la tiene tan completa que dicen el nuevo senador. O sea, hay dos senadores en el PLD. Está sobrecompletada eso. Pero no han salido candidatos del PRM, no ha salido a nadie a senador. Y solo ha salido un solo precariado a diputado, el policiano. Hay dos. ¿Cuál? Porque Miguel se fue y no vuelve más. No, Héctor Miburgos. ¿Cuál? Héctor Miburgos. Sí, es un muchacho que está haciendo su trabajo. Está trabajando. Pero déjame decirte algo. Yo te dije en el último programa que estuve aquí que te prepararas a ver sorpresas. Agárrate con la sorpresa que viene del candidato a senador de nosotros. Agárrense. ¿Van a sacar un candidato? ¿Va a aparecer uno? No, no. Hay más. Hay dos o tres. Y te voy a decir... ¿Pero por qué no se puede decir el nombre de uno? Había... Vamos a ver la primicia aquí. No, no. La primicia... Yo soy un hombre respetuoso de los organismos. Sí. Vea, vea, no hago nada. Ahí me encanta. Ahí me encanta entrevistar a él. Tú eres un hombre respetuoso de los organismos. Claro, yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, abrogarme el derecho que le corresponde a la dirección del partido, decir quién va a ser el candidato o la candidata. No te sorprenda que vea alguna candidatura femenina a la diputación también, de renombre de la provincia. No te extrañes. Entonces, nosotros estamos listos. Te voy a decir algo, para que lo sepa el pueblo. Yo lo que he sido un servidor. Y quiero, sin querer, decir hay políticos decentes. Hay políticos decentes. Tú sabes que no se dice abemos, ¿eh? Hay políticos decentes. Entonces, dentro de esa decencia hay lo que hemos estado siempre en un litoral, que no nos vamos a vender, que no estamos en subasta, que no nos van a comprar, que vamos a estar del lado de la dignidad resistiendo los embates de un gobierno que lo que ha aprendido es a eso. En los próximos días, no se sorprenda que van a aparecer gente que van a saltar, pero que esa es la naturaleza humana. Tiene barrio. O sea, ¿el PRM garantiza una boleta en la provincia de Hermanos Mirabal? No, no, una boleta no. Nosotros garantizamos el triunfo. Porque es el partido que está más unido. ¿El triunfo o participar? No, el triunfo. Está más unido. Bueno, ¿qué tú crees? ¿Tú eres yo trabajando para participar o para ganar? No, por eso es que lo importante es ganar, es competir. ¿Qué usted cree de mi candidatura? Una buena candidatura. ¿Y qué usted cree que va a tener triunfo? O sea, no le tema. O sea, usted no va a participar, porque lo importante es participar, no ganar. Hay una condición sine qua non para ganar. Hay que participar, hay que estar inscrito en las formalidades que establece la ley. Pero yo le aseguro a usted que el PRM tendrá, yo tengo a mi izquierda, el virtual alcalde del municipio de Tenares. ¿Por qué? Porque él ha hecho un trabajo social, se ha proyectado, es un hombre decente, es un hombre con incidencia social. Pero además, él también va a aprovechar la dificultad interna terrible que tiene el PLD en el municipio de Tenares. ¿Aquí hay dificultad interna? No pregúntele, Andreina. Bueno, Andreina está muy bien. Excelente. Está inmersa en fiestas patronales, un gran entusiasmo, aquí todo está bien en Tenares. No, yo aprovecho para saludarla, esto no es personal, yo estoy diciendo, juzgando a lo que... Saluda a Elías Polango que lo está mirando. Elías es un gran hermano, un gran trabajador, Elías candidato a regidor que va a acompañar a Dani y a otros regidores. Tres más, porque van a salir cuatro o cinco. Por cierto, salió una nueva candidata, una licenciada en Derecho, una muchacha muy buena. Es del equipo. ¿Cómo se llama ella? Alexandra Vera. Alexandra Vera, brillante. Es del equipo, es del equipo. ¿Es del equipo, Alexandra? Es del equipo. Alexandra Vera. Entonces... Y es seguidora y colaboradora y trabajadora de este equipo. Ay, Alexandra Vera es esta regidora. Sí. Por ti, mujer. Ay, brillante. Ay, excelente, Alexandra. Qué estrella. Lista para trabajar con este equipo y caminar con el equipo. Y cuenta con lo mejor. ¿Con lo mejor? Con lo mejor, que es nuestro equipo. Muy bien. Éxitos, Alexandra. Una gran mujer y con grandes cualidades para llegar al cabildo municipal. Iniciativas, lanzamiento de candidatura, proyectos inmediatos con relación a la campaña electoral. Bueno, nosotros somos, nos hemos acogido y seguiremos acogiéndonos a los mandatos de la ley. A la ley de partidos políticos, a la ley 15-19 sobre el régimen electoral. Y dentro de los plazos que la ley establece, hasta el 7 de julio que inicia la pre-campaña, nosotros seguiremos haciendo visitas, tomando café, amarrando, diciéndole a la gente, recordando, teniendo participación en medios como estos, que nos dan una gran oportunidad, recordándole a la gente que Salcedo merece un gobierno local, porque hemos perdido esa óptica. Necesitamos, desde el ayuntamiento, impulsar iniciativas. Por ejemplo, Chiqui, tú sí recuerdas que hubo hasta muertes luchando por el parque de zona franca industrial nuestra. No hay una empresa funcionando. ¿Tú sabes por qué es eso? Porque las autoridades no han generado en torno a ese propósito de que haya empleo para los jóvenes y para las señoras y para la gente en un pueblo donde hay tantas limitaciones. Cuando aquí tengamos en esa zona franca 2.500 empleados trabajando para diversas fábricas, empleados de la provincia, la dinámica económica, el crimen baja, va a bajar los atracos, van a bajar los robos, porque va a haber más gente ocupada. Los problemas de delincuencia tienen que ver con exclusión social, tiene que ver con desempleo, tiene que ver con falta de atención. Nosotros necesitamos un gobierno local que planifique, que vaya al lado, no solo de los espectáculos. A mí me encanta. Recuérdate que yo fui el síndico que recuperó la celebración de las fiestas patronales en Salcedo. Yo estoy de acuerdo con eso. El pueblo hay que darle. Pero además hay que elevarles la esperanza. Hay que trabajar en favor de la juventud, de la niñez. Hay que generar sinergia con sectores que hagan posible que la esperanza aumente. Las hemos perdido en Salcedo y de eso se trata. De manera que la oferta nuestra es, mis ejes transversales, mis ejes estratégicos van a ser transversales y oportunamente nosotros lo vamos a mencionar, pero ciertamente el abandono del campo me preocupa grandemente y esperamos devolverle la fe a los hombres y mujeres, a la juventud. Tenemos un plan juvenil que va a ser espectacular y va a tener un gran impacto y una gran aceptación en ese sector de la vida de nuestro municipio. Las gracias al licenciado Elie Danibal Pérez, aspirante a dirigir la alcaldía del municipio de Salcedo por el Partido Revolucionario Moderno. Licenciado, efectos, estima y éxitos. Gracias, gracias. Cariño siempre. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo no? Esperemos que vuelva pronto. No, cada vez que usted de los reyes. Andy, invítalo nuevamente al licenciado. ¡Gracias! ¡Gracias!